bienvenidos a todos bueno, este va a ser el segundo unboxing de el ciclo número 9A que como les dije anteriormente se divide en dos ciclos o miniciclos ya, nosotros ya estamos empezando a cerrar ya, así que bueno hice mi segundo pedido y creo que va a ser el último que corresponde a esta revista ya, así que vamos bueno, acá tengo las cajitas me llegaron recién están selladitas todas están cerradas las dos así que las vamos a abrir y vamos vamos a ver que contiene ya, esperenme un poquito ya llegaron hartas cositas así que quizás este unboxing va a ser un poquito más o menos largo ya vamos a empezar con la caja pequeña que sería esta que sería esta que vienen cuatro productos ya, lo primero que viene es un pedido de una de mis clientas de las poquitas clientas que me piden por viendo el catálogo ya y ella me pidió esta cremita esta cremita que venía en oferta venía en oferta en la en la revista que corresponde a la cronos aqua biohidratante renovador de 40 gramos ya he escuchado que esta cremita es súper buena y venía en descuento en la revista a venía, venía, venía venía a 18 de bueno, vale 24.990 y venía a 18.690 pesos ya así que estaba con un 25% de descuento así que aquí llegó la cremita ahí está lo otro que viene en la cajita son de la línea Homen Essence este era un kit de de regalo ya que venían las primeras páginas de la revista que corresponde a un kit esto acá tengo un post barba de 75 ml de la línea Homen ahí está un post barba o sea tendría que ser como un hidratante después del afeitado se aplica en esto ya y esto más que nada lo encargué para tener eh eh alguna opción de regalo para varones ya varones eh que deseen o alguna persona que desee eh hacer algún tipo de regalo a varones y esta es una crema de de barba de copaiba dice de Homen Essence de 75 gramos son distintas entonces claro copaiba mmm huele interesante si huele rico huele a mayo ya así que ojalá espero acordarme para que después veamos que aquí correspondía a cada kit ya así que la vamos a dejar por acá también y por último tengo un calla curve de de corporal desodorante ya esto también corresponde a otro kit que creo que venía con una crema o un una cosa para afeitar algo así ya sería este ok esto también son súper útiles para andar perfumaditos todo el día andarlo trayendo en el bolso llevarlo al gimnasio etc ya así que ahí está ahí está el calla curve y aparte que este aroma es como súper solicitado así que bien eee bueno y no venía nada más venía la todo lo que la boleta ya así que ya terminamos con esa cajita y ahora vamos con la grandota eee bueno acá tengo otro kit que de regalo también que corresponde a este kit de patagua champú champú y acondicionador ya y esta línea promete es antidebilitamiento da fuerza al cabello dice el aceite crudo de patagua que acelera el crecimiento y fortalece el cabello colabora para que ah no no se lo tiene nada que ver desenreda el cabello y reduce el frizz su cabello fuerte y resistente ya así que eso venía en el kit o sea venía como kit promocionado en el especial para padres pero lo pueden usar tanto mujeres como hombres ya si sientes que tu cabello está débil el patagua que más aquí vienen esto corresponde también a otro kit ya tengo dice néctar para el cuerpo flor doloa ya y esto correspondía a un kit en oferta que venía pero en el en el catálogo de consultoría ya esto de 250 ml de flor doloa tengo uno tengo dos tengo tres tengo cuatro ya a ver qué más tenemos por acá tengo unos jabones ah ya ya sé de qué corresponde estos estos jabones dice breu branco de 100 gram pensé que iba a ser más grande aquí estamos con cosas pero no este corresponde a la oferta secreta que venía en 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 el catálogo virtual que era como eran como tres jabones de castaña venían estos y venían de no me acuerdo de qué más pero ahí vamos a ver si lo encontramos ya eh vamos bueno tengo de estos de jabones de ecos breu branco dice dice jabones en barra puro vegetal el jabón vegetal cremoso y no dice nada más y no tiene mucho aroma tiene como aroma no sé jabón de no tiene no le siento mucho aroma ya así que ahí está tengo cuatro de esto y esto lo encargué más que nada para hacer kits de regalo acá tengo un kayak curve champú de cabello y cuerpo que asumo que es del kit de este asumo que es de eso ya es un kit de regalo que estaban económicos bueno lo otro que tengo por acá es esta cajita de jabones vienen cuatro jabones de la línea ecos dice jabón de cuerpo cremoso viene uno de castaña uno de andirova uno de cucuba y uno de tucuma ya y sería así ya y huelen mucho aroma no tanto como los de todo día pero estos huelen como más jabón como jabón genérico se podría decir como un jabón que uno podría encontrar en el supermercado de verdad que no le siento mucho aroma yo le estoy diciendo lo que yo percibo ya no le siento como una fragancia inusual o algo que diga oh que huele delicioso no huele a jabón como que no me sorprende ya quiero oler el de este que asumo que es el de andirova que es uno de mis aromas favoritos también no no le siento siento olor a jabón no ya ok jaboncitos de estos tengo uno tengo dos tengo tengo tres 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 de esa caja de jaboncitos y también tengo uno de que viene castaña andirova guruti y pitanga ya que es lo mismo pero este creo creo perdón esto era también venían promocionados y venía uno como plan b y otro el original ya así que ya este si le siento un aroma distinto ya este debe ser de buriti asumo tiene como pepitas de de algo huele bien me gustó más que el otro ya este también tiene como pepitas de algo yo creo que debe ser el de pitanga no creo que sea o que no dice maracuyá no castaña andirova brutí pitanga perdón y este también huele rico y tiene como pedazos como unas pepitas de algo ya este otro este yo creo que debe ser el de andirova porque igual al otro que viene en la otra caja y no le siento solamente aroma a jabón ya y asumo que este es el de castaña no quiero hacer tirar la caja ahí se tira no 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 le percibo olor a castaña solamente le percibo aroma jabón a un jabón cualquiera ya bueno que más este también esta caja de jabones de todo día que estos si a mi me encantan porque son económicos y huelen delicioso y como yo soy una persona que me voy más por los aromas me encanta pero este fue un pedido ya también de una clienta que me pide por por catálogo así que eso ya está vendido que más a ver acá tengo jabones aquí tengo un jabón de castaña dos jabones de castaña de 100 gramos ya no los puedo abrir porque vienen sellados vencen en el 2025 así que para hacer kits de regalos tan super acá tengo dos más de castaña y acá tengo estoraque este es el jabón masajeador ya ese que tiene como no tampoco lo puedo sacar porque está sellado pero es estoraque también creo que tengo cuatro uno dos este es igual a estoraque y se le siente desde la caja y el estoraque es un aroma que a mí me gusta harto igual porque es herbal es rico es fresco ya ahí están los otros dos de estoraque entonces la promoción que venía la promoción secreta era eran estos tres jabones estoraque castaña y este ya eran estos tres jabones que venían en oferta o sea como promoción secreta venían a no me acuerdo pero venían económicos y el resto creo que son cremitas cremitas de mano ya acá tengo de 40 gramos de pitanga tengo una dos tres ahí ya vamos a dejar ahí y la grande de pitanga tengo tres también recuerden que la oferta era una de 40 más una de 75 ya era esto esta es la oferta ya entonces yo me encargué tres de pitanga creo que cuatro de cuatro ofertas de la de tucumá y tres tres de castaña esas tres de castaña ya las tengo vendidas ya así que aquí hay un kit ahí ahí están las otras dos de pitanga grande de 75 acá tengo 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 tucumá mi favorita tucumá me encanta esta cremita aparte les voy a dar un tip como la de tucumá tiene como más poder se podría decir es como más cremosa y tiene más como poder hidratante que la de castaña un poquito más yo la utilizo tanto como para las manos hoy día me apliqué y también la ocupo para esta parte de los codos también me apliqué hoy día para esta parte de los codos yo siempre tengo esto como súper reseco y con la cremita se me suaviza así que bueno tengo el codo gordo igual pero pero no se ve tan reseco se ve súper feo esa parte reseca ya así que les recomiendo la de tucumá bueno yo siempre les voy a recomendar lo que lo que a mí me gusta ya y la de tucumá es mi favorita de crema cremita de manos tengo cuatro de tucumá de hecho en mi local siempre trato como de meter la de tucumá porque me gusta entonces cuando a uno le gusta algo como que se se siente la pasión ya aquí tengo dos más de tucumá de 40 castaña de tucumá y como les dije las de castaña esta pedí tres tres pedí no pedí cuatro pedí cuatro de castaña porque ya las tengo vendidas ya tengo tres de estos kits ya vendidos así que super acá está la otra de castaña cuatro y castaña versión baby de 40 aquí está super super estaba emocionada con este pedí ya y bueno lo otro que viene son las bolsas de los kits que compré que es una de que es una de las que corresponde a este kit que venía así como de regalo a este viene otra bolsita para este kit para este ya en la línea homen la otra bolsita de regalo y viene otra bolsita para el kit kayak curve que vendría siendo el la colonia la colonia y el el shampoo jaboncillo especial para hombres simples ya y lo otro que viene son regalitos ya estos regalitos vienen por franja ya este regalito viene por encargar tres kits distintos de de las primeras páginas es un aguas frutas tropicales ya que este creo que ya lo tengo vendido porque hay una vecina que me lo encargó así que por eso quise llegar a esa franja o sea claro ganarme este premio porque yo sabía que ya este regalo lo podía tener vendido si tú pasabas pedido de cualquiera de estos kits que venían de todos los precios caros económicos ya de estos encargabas tres distintos independiente del valor te llegaba un aguas tropicales ya y yo me lo gané ya así que feliz y este este me llegó por ganar franja me llegó por ganar franja de los 100 de los 100 puntos ya porque el otro por ganar la franja de 70 ya me llegó en el primer pedido y este o no no me acuerdo ahí no me acuerdo pero mira yo sé que estos son regalos ya esta de Hpink y este de todo día de durano y flor de clavo ya estos son regalos creo que me falta pero después voy a revisar no me gustó huele a cola fría como a pegamento no me gustó hay que ser sinceros y este no me gustó como que el primer impacto de aroma es como olor a cola fría no no me gustó ya pero bueno lo vamos a vender económico y el otro es este que es de todo día durano y flor de clavo a este le tengo más fe a ver ojalá es que sea rico este aroma no lo conozco a ver que se va a mezclar con el aroma de la pulpa de tucuma no pero súper aromático sí es rico me gustó no es un aroma inusual pero me gusta si es dulce si este me gustó ya así que bueno el otro que vamos a probar es este esta cremita de néctar para el cuerpo de flor de olua y ahora anda a bañarte este también lo vamos a probar ya yo tengo la el el perfume de flor de olua y es exquisito es uno de los primeros que a mí me encantó de los primeros que a mí me encantó me fascinó así que esperemos que el hidratante no nos defraude se se absorbe súper rápido si tiene el el mismo aroma de la fragancia de flor de olua exquisito 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 súper aromático súper súper a mí me encanta el aroma de flor de olua porque es como es un aroma como a limpio como es exquisito como a limpio como es como un aroma inusual es como 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 no sé cremosito a limpio a algo rico algo muy agradable ya así que recomendado totalmente hay este este venía en kit con uno de estos jabones con una de estas cajas de jabones venía así este kit en oferta en la revista de consultoría ya también venía como bien económico así que bueno eso llevamos 26 minutos ya así que creo que es suficiente creo que este va a ser mi último pedido si es que nuestra reunión que viene mañana de consultoras porque nosotras nos juntamos con mi equipo yo soy del equipo Aislin nos juntamos con nuestra gerenta y nuestras líderes todos los martes nos estamos juntando hace como ya llevamos tres reuniones juntamos todos los martes obviamente no es obligación ir la que quiere va la que quiere y puede va pero nos juntamos todos los martes en distintas partes de Santiago y ahí nuestras líderes nos regalan revistas ya nos regalan revistas nos regalan muestras nos podemos hacer nuestras devoluciones tenemos más contacto con nuestro equipo si necesitamos saber algo ahí mismo tenemos acceso a nuestros líderes que nos están ayudando constantemente así que nada si ven este video y son de Santiago y les gustaría ingresar a mi equipo de Natura son bienvenidos déjenme déjenme cómo se llama un mensajito con algún instagram algún algún número algo que es donde yo las pueda ubicar y la ingresamos ya se los recomiendo totalmente porque mi líder y mi equipo son una es un amor ya y son súper organizadas y y y cómo se llama y te apoyan harto así que nada se viene el ciclo 9b ya tengo para hacer pedido ya así que vamos a hacer también el ciclo 9b viene de regalo solamente por pasar pedido por pasar pedido en el ciclo 9a este y y pasas pedido en el ciclo 9b te llega de regalo una de estas una cremita hidratante corporal todo día pero de limón la de limón no me acuerdo cómo se llama pero es la de limón la verdecita que es exquisita así que eso nos nos vemos que estén muy bien y nos vemos en ojalá en otro unboxing o en otro videito que estén muy bien chau chau